Hola gente Que de tiempo sin hacer esto de grabar vídeos Hoy os vengo a traer una Digamos un vídeo especial Porque hacía mucho que no hacía yo esto de aquí Es una lectura conjunta Pero esta vez la voy a hacer Con nieves de mundos Mira es verdad Si me olvida Nieves de mundos de lectura Porque lo suyo es mundos y lo mío es el mundo Os dejaré aquí su canal Pues hemos hablado Nieves y yo Para hacer una lectura del principito Me vale cualquiera Precisamente estos no están en español Pero bueno Como es un libro muy corto Lo vamos a analizar En profundidad Y entonces hemos decidido dividirlo en tres partes Lo que es la primera parte Son del capítulo 1 al 9 incluido Que son unas 30 páginas Y lo vamos a comentar En un directo Ella y yo juntas El 1 Domingo día 1 A las 7 y media Creo que el primer directo es en mi canal El segundo es en el suyo Y el tercero no lo sé La segunda parte sería del 10 al 17 Incluidos Y la tercera parte sería del 17 al final Más o menos Son unas 30 páginas Pero queremos hacer un análisis del principito Bien exhaustivo De cada uno de los capítulos Y compartirlo Porque este libro Si que es corto Pero hay mucha chicha dentro Y mucho que comentar Así que si queréis Uniros a la lectura del principito Os podéis unir O sea son 30 páginas No hay mucho que No es mucho la lectura que hay que hacer Sin análisis de después Y nada Que nos vamos a ver aquí los domingos Para poder comentar al principito Que es de mis libros favoritos Espero que os queráis apuntar Porque Nieves y yo estamos emocionados De poder compartir con este libro Que parece que Es uno de los grandes olvidados Y de esto que la gente dice Que no mola Pero es porque Hay que analizar No voy a dar más opiniones Porque al final me pegan En fin Que nos vemos en la lectura conjunta Que si queréis Pues os podéis suscribir Podéis seguirnos por las redes sociales Podéis seguir a Nieves Podéis seguir a Nieves Seguidla por favor Es una chica Muy guay Que lee lecturas muy buenas Pero que la pobrecita Pierde seguidores Cada vez que sube un vídeo Y como todos Nos desanimamos En fin, ya está Madre mía A mí esto se me había olvidado ¿Verdad? Vale Pues nada De eso Que nos vemos Los domingos Para comentar el principito Chao